¡Vamos allá! Me gusta caminar Para el manto de la noche Escuchar a camarón y a ceguitanos de bronce A todos los gitanitos no tiene quitarse un tío Cantando polvulería y tocando tomatito Cuando mira al cielo Y de una estrella nueva Ahí eres tú camarón Ahí lo más puro que va la tierra En mi corazón siempre llevaré Un recuerdo finito que no olvidaré Le, 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 le Música Ponía el corazón en todo tu cante Y eterna será tu voz, gitano grande Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena que esta ya ha sido No ha dejado, camarón, ahí con el corazón partido Cuando mira al cielo Y ve una estrella nueva Ahí eres tú, camarón Ahí lo más puro cava la tierra En mi corazón siempre llevaré Un recuerdo finito que no olvidaré Arriba estarás cantando con corrina y caracol Por bulería y tango Ay, camarón, ay, camarón, ay, camarón Y en mi corazón siempre llevaré Un recuerdo finito que no olvidaré Arriba estarás cantando con corrina y caracol Y en mi corazón siempre llevaré Un recuerdo finito que no olvidaré Arriba estarás cantando con corrina y caracol Y en mi corazón siempre llevaré Un recuerdo finito que no olvidaré Arriba estarás cantando con corrina y caracol Y en mi corazón siempre llevaré Un recuerdo finito que no olvidaré Arriba estarás cantando con corrina y caracol Y en mi corazón siempre llevaré Un recuerdo finito que no olvidaré Arriba estarás cantando con corrina y caracol Gracias por ver el video.